¿Qué pasa? ¿Señor? Disculpe Quiero entrar a mi camarín ¿Señor? Aguárdenme un segundo No, 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 me lo estoy acomodando ¿Puede ser? Ay, pero que humor Recién me termino de acomodar Bueno, buenas tardes Yo siempre dije No tengo el número uno que quiere entrar al camarín Que serías vos el número uno Exacto Y si el número uno tiene que entrar al camarín ¿Cómo debería entrar? Como el número uno Como el mejor camarín ¿Vos decís todo eso? ¿Quieres ver? A ver A la cuenta de tres A la cuenta de tres A la una A las dos A las tres ¿Ves? Oh my God No sé si te gusta Así Pero mira Bienvenido Mauro, Gerardo, Pirulo e Iván Miren este arreglo Miren esta maravilla Pero no todos crees que estos negros acostumbrados Han comido una frutilla Nunca No las conocen Le han traído un frutilla Es decir, le han traído dos velas Mira, dos velas Tenemos todo preparado El alcohol ahí La verdad es que esto es maravilloso Ahí está el alcohol No, no, no El alcohol está la rica No, no, no Eso es el alcohol Mira, lo que sí decidimos Que de todas las frutas Yo voy por la mandarina Mauro va por la manzana Sí Vos vas por la banana ¿Qué tienes? Soy mono Yo toco de banana ¿Sabes qué quiero? Que me la vuelvas a señalar ahí Vos la manita ahí Sí, la manzana No, no, no No, no ¿Cuál comemos? Me tiró la mano Me tiró la mano Qué malete Nos vemos Qué belleza Huincar Renancó Teatro Cervantes ¿Cómo nos han entendido? No De Twitter Yo no sé si vamos a ir a la escena No, yo ahora me quiero comer algo Que la gente estere Nos vemos Chao, chao Chao, mi hijo Acá tenemos banana